No conozco a nadie que no caiga rendido a los pies del chocolate, y no es casual que sea el regalo preferido de los hombres a las mujeres junto con las flores para los momentos de conquista y romance. El chocolate es maravilloso no solo por su sabor sino porque tiene unos importantes beneficios para la salud que te aseguro son completamente desconocidos para la mayoría de las personas. Ahora bien, la mala noticia es que los chocolates dulces que compramos en la calle no benefician, de hecho pueden ser perjudiciales y esto debido a la gran cantidad de azúcar y otros químicos que les añaden para darle sabor. El tipo de chocolate que nos aportará esos beneficios importantes de salud de los que quiero hablarte es el chocolate negro que viene en barra y no tiene azúcar, el mismo que puedes conseguir en cualquier tienda. Olvídate de chocolates dulces, blancos o los que vienen en polvo, estos no te aportarán beneficios. El chocolate negro es abundante en nutrientes, de hecho se le considera la mejor fuente de antioxidantes de todos los alimentos del planeta. Este alimento es ancestral, sus orígenes se remontan a los mayas y aztecas y se obtiene de la manipulación de las semillas de cacao. El chocolate negro es rico en proteínas, carbohidratos, fibras y grasas saludables, además es una rica fuente de vitaminas A, B1, B6, E y de minerales. Y esto es solo nivel de nutrientes, pero veamos que otras cosas puede hacer el chocolate negro por nosotros. Beneficia el aparato circulatorio. Un estudio en Suecia llevado a cabo con 31.000 mujeres demostró que quienes consumieron de una a dos porciones de chocolate a la semana redujeron el riesgo de insuficiencia cardíaca en un 30%. También otros estudios demostraron que el consumo diario de chocolate reducía la presión arterial, riesgo de ataque cardíaco y accidentes cerebrovasculares, y esto se daba debido al hecho de que los flavonoides del chocolate aumentan la flexibilidad de las venas y arterias. En general, el chocolate negro ayuda a eliminar el colesterol malo, lo que reduce el riesgo de padecer problemas del aparato cardiovascular y el corazón. Además, el chocolate tiene una sustancia llamada teobromina que estimula la circulación sanguínea. El chocolate también ayuda a la producción del óxido nítrico, cuya función es estimular la relajación de las arterias, lo que disminuye la resistencia al flujo sanguíneo y por tanto reduce la presión arterial. Ayuda a perder peso. Y esto debido a que el chocolate negro disminuye el antojo por alimentos dulces, salados y fritos. Esto por supuesto deriva en una ingesta menor de calorías, lo que a la larga le hará perder peso. De otro lado, el chocolate negro también estimula el metabolismo, lo que beneficia la quema de grasa. Previene la diabetes. El consumo de chocolate de forma regular reduce la resistencia a la insulina, debido a que los flavonoides aumentan la producción de óxido nítrico, compuesto, que ayuda a controlar la sensibilidad a la insulina y que ya mencionamos anteriormente. Previene el cáncer. Al ser la mejor fuente de antioxidantes, el chocolate es excelente a la hora de prevenir el cáncer, debido a que neutraliza los efectos de los radicales libres, que son los causantes del daño celular que deriva en la aparición de esta terrible enfermedad. Reduce el estrés. El consumo regular del chocolate reduce los niveles de las hormonas del estrés, lo que mitiga los efectos metabólicos de estas. Beneficia la piel. Los flavanoles, compuestos bioactivos que se encuentran en el chocolate negro, también pueden ser excelentes para la piel. Estos la protegen contra los daños ocasionados por el sol y aumentan la hidratación y la densidad de esta. Aumenta el poder del cerebro. El chocolate no solo le ayudará a su cuerpo a protegerse de los efectos del estrés, sino que mejorará las capacidades cerebrales. Los flavanoles del chocolate aumentan el flujo sanguíneo a ciertas partes claves del cerebro durante 2 a 3 horas, lo que mejora el rendimiento mental y aumenta los niveles de atención. Le dará energía y le ayudará a sentirse más feliz. Tal vez por esto es que el chocolate gusta tanto a la gente. El chocolate negro aumenta los niveles de endorfinas en el cuerpo, lo que le dará un empujón extra de energía. Además, gracias a la cafeína y otros compuestos como la teobromina y el triptofano, un precursor de la serotonina o hormona de la felicidad, usted se sentirá más relajado y feliz. La ingesta sugerida es de 1 a 2 tazas por día, o como mínimo 3 tazas a la semana, esto para recibir los beneficios de los que hemos hablado. Nunca lo endulce con azúcar, prefiera un endulzante natural como la miel o como los que te sugerimos que veas en el enlace que está apareciendo en pantalla. Cuando compres el chocolate, verifica que en la etiqueta diga que el porcentaje de presencia de cacao es de por lo menos el 65%. De esta forma, te vas a asegurar de que vas a recibir todos los beneficios para tu salud. Anímate entonces a incluir el chocolate en tu dieta, tendrás un alimento muy saludable, delicioso y a un precio muy económico. Si te ha gustado el video, te agradeceríamos que lo compartieras, esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas viendo más contenido como este. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción del video encontrarás links directos. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.